Me viene un ataque de Patricio muy peligroso con chispitas, así que metemos el Príncipe Oscuro, aprovechando que tiene el escudo y no lo puede matar de una, y aquí una furia para acabar definitivamente con él y salvar a los élites. Es mi turno de atacar ahora, metemos aquí unos murciélagos al medio para distraer esa torre infierno, se gasta un rayo defensivo muy bueno, aún así fijaos que llega el Príncipe Oscuro a la torre y le consigo hacer bastante daño. Vale, aquí se tiene que gastar un Patricio en defensa, lo cual me permite conseguir mucho elixir, encima se gasta también un rayo, y fijaos que se me queda vivo el chispitas, eso hay que aprovecharlo, metemos los élites. Murciélagos furia, pero finalmente no consigo hacer demasiado, aquí el rival enloquece totalmente, me tiene un doble Patricio, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, yo mientras tanto, encantado, me hago rico en elixir, y ahora sí que sí, vamos con todo a por esa torre, metemos aquí otro Príncipe Oscuro, se tiene que gastar otro Patricio ofensivo, dame más elixir para acabar con tu torre.